bueno yo supongo que ya estamos todos todos aquí todos los que estamos aquí y entonces bueno voy a empezar por compartir la pantalla tienes que elegir lo que es compartir esta bien a ver esto lo vamos a poner le pongo esto que no me moleste por ejemplo ahí perfecto bueno pues vamos bueno para los que no lo conozcáis el Ipsu Resource Finder es donde estamos colocando todos los vídeos todos los audios para poder buscar entre ellos y los podéis buscar pues por palabras clave por ejemplo la misión de Ipsu pues por ejemplo pues si entonces vas aquí y buscas y te salen los satsanes que hablan de ese tema ¿no? por ejemplo pero ahora lo que vamos a hacer es como si fueran unas cartas las tenemos todos ahí y entonces bueno pues básicamente lo que voy a hacer es mover esto así un poco y a ver dónde cae bueno y entonces dentro de lo que estamos aquí pues mira hay aquí algunos que yo conozco problemas en la vida el healing no sé podemos elegir uno de estos vamos a elegir por ejemplo pues este mismo y entonces me voy al transcript completo y entonces pues voy a coger un párrafo y el que salga es este y entonces pues nada pues vamos a empezar con ese párrafo que lo vamos a poner aquí mismo y lo que vamos a hacer es que esta es la primera carta bueno las primeras cuatro están aquí que ya las he dejado colocadas esta es la primera carta entonces lo escuchamos no sabemos muy bien lo que cuál es el contenido y yo haré una interpretación si tengo algo que decir Fernando lo mismo y luego abriremos el micrófono por si alguien quiere pues decir algo que le ha sugerido el satsang o comentar algo y así haremos con el resto de las cartas que han salido así que empezamos con la primera lo voy a parar un momento ah no y aquí me ha salido otra pues que lo tenía de no es que esto tengo que hacer share fragment a ver perdón ah no pues no me está cogiendo este fragmento pues no quiere salir esa carta o sea esa no es entonces bueno pues voy a coger no sé a ver alguien que me diga que paro tú dime cuándo paro Fernando ahora ahora individual blessing estaría bien no eso es de emotional attachments tengo bien apegos emocionales bien una pregunta de Melissa y vamos a coger pues por ejemplo hasta aquí share fragment ahora sí y entonces esta sí que sí y entonces la ponemos aquí emotional attachments un momento que pongo los subtítulos en español lo que es There can be Emotional Non-Attachments. We have discussed before that everything is governed by the Law of Opposites. But Emotional Attachments in Daily Living is just as hurtful as Emotional Non-Attachments. So we have to find a middle road. The nature of Emotional Attachments is because of a certain need. An Emotional Attachment, say a man to a woman, or a woman to a woman, or whichever way around you want to put it, is because one uses the other as a crunch. For example, people as householders, married people, and I don't know about others, that indulge in coitus, that make love. They do make love because of an Emotional Attachment. Therefore, the act of making love does not assume its proper proportions. Because as soon as they are done with, the attachment emotionally in the sexual sense disappears for a time being. And that is why you find many husbands turning around and sleeping on their backs. On the sides rather. That is the time when you want to be more closer to your wife. Not turn your back. So do you see the attachment, the Emotion that welled up within you, is so fleeting? And if it is so fleeting, what is the use of it? It just becomes a biological function. A release, like going to the toilet. So, these attachments, if they are brought to the middle level between non-emotional attachment and emotional attachment, then you would find a greater balance in the very act. And this balance would assume the proportion of total relaxation. It could become a kind of meditation. Many people indulge in the sex act for exhaustion and not relaxation. That is why the guy or the woman turns around and falls asleep. Really speaking, you should not be falling asleep. You should feel alive and more closer to the one which you think you love. So, how does one reach that stage, that middle road between attachment and non-attachment? Because the very physical act is an attachment in itself. But can that attachment be more refined? There lies the crux of the problem. Can it be more refined? Yes, it can. Yes, it can. I talk of experience. It can be more refined if you have in your heart one thought, deeply felt and emotionally stirred in your heart that the person that I am close to is a goddess. Every part of her, every pore in her skin is tinged with divinity. And she is truly my goddess. And she feels the same, that he is truly my god. And with that kind of emotion you would find attachment disappearing. And the middle road is there where there is a conjunction of two bodies. And yet the two physical bodies assume the proportion of divine bodies. They assume the proportion of divinity being manifested and brought down to its gross physical equivalent. For even the body is permeated all the time by divinity. So who is making love to who? God is making love to God. There is two aspects, the male and the female. Because both converge. For divinity is neutral. But because of manifestation, one is a woman and the other is a man. And these polarities are necessary. Really speaking, we can't call them polarities either. They are complementary. Like in electricity, the positive current and the negative current. They are not opposing each other, but they are complementary to each other to produce the light. So, when we find this complementariness between man and woman, then we find neither attachment and neither non-attachment. � хочешь would you yeah, oh come on. I'm sorry, thank you. Yeah, that's true. The LEAR I know. There's no Jarrod. Da. As. There you go. I will think of sharing it. The sort of shining being there, the use of accounting. We are the likely to continue being there? No. But when we find investing… That we feel about. Board the word out there, we go. For the right, please don't send yourons to share. Bueno, pues no sé, ¿quieres empezar tú, Fernando? Gracias. Pues sí, voy a empezar diciendo que siempre hemos dicho en todos los asamnes de Uruguay, en los cursos, en la presencia física de Uruguay, que su conversación cogía al vuelo lo que estaba en el aire. Así que, ¿en qué estaríais pensando cuando ha salido este vídeo? Lo digo en plan de broma, porque yo creo que es el vídeo más complicado que hemos visto. Pero, como mínimo, a mí lo que me refleja es lo lejos que estamos de la madurez emocional y cuánto tenemos que aprender de lo que es el equilibrio, que sistemáticamente Uruguay nunca desecha un concepto opuesto a otro, sino lo lleva en su conversación al equilibrio, al punto intermedio entre el apego y el no apego. No quiere que nos olvidemos del apego. Quiere que vayamos al no apego, pero sin olvidarnos del apego. Y eso está embebido en sus enseñanzas. Y a mí me parece algo de lo más maravilloso de las enseñanzas de Uruguay, que no descarta absolutamente nada. Para él no existe ni el bien ni el mal. Y nos invita a que busquemos el centro y el punto de equilibrio. Sobre el tema concreto de este clip, pues la verdad es que es un poquito complicadito. Yo lo firmo, pero reconozco que nunca me he planteado tan sublimes objetivos. Bueno, pues yendo un poquito a este tema, de hecho lleva saliendo en el curso de profesores el POU2, que los que vais al POU2 y estáis aquí, estamos dando. Y ha salido de nuevo lo que son las relaciones en esta pregunta, el apego emocional. Yo recuerdo que Gururras siempre decía que el verdadero amor es apegado y no apegado al mismo tiempo. Ponía muchos ejemplos. Uno de ellos ponía este monje, que es un cuento de la India, que abandonaron a una mujer, que abandonó a un niño porque era de otro. Bueno, lo típico que le dejó al niño, se lo llevó, él era un monje que vivía allí. En una choza fuera del pueblo y abandonó al, le dejó allí al niño y le dijo, mira, cuídalo porque yo no lo puedo cuidar. Entonces, bueno, pues el monje lo cuidó, lo creció, lo llevó al colegio, lo educó. Y este chico, pues cuando creció, se hizo un chico muy respetable y empezó a ganar dinero, fue a la universidad, estaba muy bien educado y entonces volvió a la mujer y dijo, oye, que este es mi hijo, lo tienes que devolver porque tal, tal. Y entonces, pues que el monje este, bueno, pues se lo dio. Es decir, que estaba apegado en el sentido de que estaba apegado a esa persona que crió y no apegado en el sentido de que, bueno, pues Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿no? Comentábamos antes, Fernando y yo hablando sobre la planificación, la planificación y las expectativas. Y entonces, y era un poco también lo que decía Gururá sobre esto, que hay que planificar las cosas. Tú tienes que planificar, quiero llegar hasta allí, tienes que hacer un plan y haces todo lo posible por llegar hasta allí. Lo que pasa es que el resultado, lo que pase, eso ya se lo dejas a Dios. O sea, tú haces tu parte y el resto, como quien dice, que lo haga a Dios. Otra manera de explicar esto es tú, una planta la riegas y esa es tu parte y no puedes hacer más. El resto, pues ya lo hace Dios. La planta ya va creciendo sola. Entonces, ¿cómo llegar a tener esta situación de apego y no apego al mismo tiempo en este ejemplo donde está hablando de un matrimonio de una pareja? Dice, el secreto es que veas a Dios en la otra persona, cada célula de su pie. El secreto, en realidad, es darte cuenta de que todo lo que te rodea es Dios, en realidad. Y lo que es verdad es que si tú focalizas eso en una persona, y puede ser tu esposa o tu esposo, Gururá lo decía siempre, o puede ser tu Dios o tu Gurú, a veces es más fácil, tu Dios, porque bueno, pues con los esposos siempre hay problemas y es más difícil verlos como a un Dios. Pero bueno, se puede. Y si tú eres capaz de ver todo como a un Dios y obviamente ver a tu esposa como a una diosa y al revés, a tu esposo como a un Dios, o como decía Gururá en este Satsang, que era ya muy moderno, hombre con mujer o mujer con mujer o lo que quiera que sea, como quiera que sea que se está dando esa relación. Conocer a cualquier ser humano es lo más bello del mundo, porque cualquier ser humano es el resultado de 13.700 millones de años de evolución. Es un auténtico milagro, es una expresión de la divinidad. Es en realidad el hijo que conoce al padre, todos somos el hijo. Y entonces con esto qué quiero decir, que tú puedes llegar a ver la divinidad en cualquier persona, porque está ahí la misma. Cuando nosotros decimos yo, habitualmente nos referimos, I, es mejor die, en inglés I o die, en inglés I o die, es mejor tú que yo, porque cuando decimos yo, entonces es, tú siempre lo asocias a tu pequeño yo, no te queda más remedio a tu cuerpo, porque estás identificado con tu cuerpo, es el que te duele, a tu mente, porque estás identificado con tu mente, es con la que oyes todas las mañanas desde que te levantas. Y por lo tanto al decir yo, cuando la gente dice el yo real y dice yo, pues claro, es mejor decir tú, porque así no te equivocas. Entonces objetivizas, conviertes eso que es el yo real, que es el mismo yo real que se expresa en un perro, el yo real que se expresa en la forma de evolución de un perro es el mismo yo real que se expresa en la forma de evolución particular mía o el mismo yo real que se expresa en la forma de evolución particular tuya. Es el mismo yo real expresándose a través de distintas formas de evolución y por lo tanto de distinta manera, pero es el mismo Dios, es decir, puedes ver a ese mismo Dios en realidad hasta en tu perro, porque en realidad todo es ese yo real expresándose a través de múltiples y variadas formas de evolución. Bien, dicho esto, yo creo que ya hemos hablado, Picasso y yo, si alguien queréis añadir algo a este cachito de vídeo, pues o levantar la mano o pasamos al siguiente cachito de vídeo. O abrir vuestro micrófono, o levantar la mano, o si alguien quiere comentar algo, no. Nadie quiere añadir nada. Bueno, pues entonces pasamos de nuevo al siguiente vídeo de los que hemos sacado y entonces es este y está aquí ya preparado y entonces le damos aquí. Loving Guru Raj, Yesterday Doug spoke to us of our task on the course as being that of making ourselves receptive to show up to your grace. What does it mean to be receptive to grace? Can we do anything to open ourselves to it? Or can we only respond to grace once received? Birth. Good question. The basis of the question really is what is grace? How can something indefinable really be defined? But one could use analogies to explain it. It is like a plant growing and there are forces in nature and beyond nature which brings the right amount of minerals to it, the right amount of sun to it, the right amount of water to it to make the plant grow. Now what is that factor that brings all these things about in its proper combination, in its right combination for we know too much fertiliser could kill the plant. Now that factor that brings about the proper combination is grace. When man understands grace with his mind, he does not know what grace is. Grace is a force, a power. We call it Guru Shakti. Grace is a force, a power that the mind cannot understand but it can be experienced within. Now, experiencing this grace within, man still needs to translate it outwardly and the only means he has to translate it or have some inkling of it is his mind. So, that which is experienced inside has to be brought to a conscious level of the thinking mind. Now, how does this happen? What are the mechanics? When a person experiences grace, he always tries to find an object for the grace or otherwise he looks for a mirror in which he would view that grace flowing through him in the mirror. Now, everything in this world is a mirror. Everything in this world is a mirror in which we look at ourselves. Do we look at it clearly in its true value or do we allow our own personal experiences to influence what we see? Therefore, the old saying, beauty lies in the eyes of the beholder. To one person a certain object might seem so ugly while to another person it might seem so, so beautiful. So, the mind, the conscious mind and the subconscious mind act as filters through which grace flows through for without grace you could not even see. So, man influences the purity of grace by the experiences, the patterning and conditioning of his own mind. and that is why different people would have a totally different perspective of any object in view. And yet, grace is working all the time for nothing else exists in this universe but grace, that force, that spiritual force, that spiritual power. Now, how to allow the purity of grace to shine through, one has to clarify the mind. It is like a dirty pane of glass that has to be cleaned up so that true light could come through. Grace is like a crystal and whatever the crystal assumes the color. Now, if you put a red flower behind a crystal, the crystal would seem red, yellow flower, it would seem yellow. So, all these various colors of life are seen through the prism of one's mind. In reality, grace or the true color is only white. But because of the prism, we view it differently in the colors of the spectrum. Now, like that, although grace and that spiritual force, the kingdom of heaven, whatever label you wish to put on it, is there all the time the mind blocks its passage. Now, what can we do to allow the grace to flow in its primal purity? This would involve clarifying the mind. How do we clarify the mind? The mind is clarified of its sanskaras or its impressions and patternings by having an understanding of things. And that is why we have these satsangs and these causes. So that we could look at a particular thing with a different perspective from a different angle. Most people go through life with blinkers like a horse would do and he could only see in one direction and loses all that which is around him. So here to allow grace its fuller scope one needs this awareness. Now there are two ways of becoming more aware, more unfolded though awareness is there already. For if it is not there you could never achieve it. So actually and in reality it is not an achievement it is not something which you gather from outside and add on to yourself it is there all the time. So to have a better perspective of life to be more aware one needs spiritual practices and understanding. The greatest spiritual practice as I've mentioned yesterday I think is guru shakti a grace to tune oneself consciously by the mind at first by thought at first that there is a greater force beyond us and every theology every religion every philosophy does acknowledge the fact that there is a power greater than us and that power call it god or grace que no siempre queda claro, es decir, que el ser humano a través de su esfuerzo, de su comprensión y de sus obras, que son necesarias imprescindibles en el camino espiritual, pero con eso no llega hasta el final nuestra misión, nuestro objetivo es cuidar de nuestro jardín, cuidar de nuestra vida, regálo con amor ser cuidadosos, pero estamos esperando a que el jardín sea tan bonito, que las mariposas se acerquen a disfrutar de él y en ese sentido, las mariposas es la gracia, la divinidad y que nuestra parte espiritual se integre en nuestra parte más humana que ocurra ese hecho de forma espontánea pero nosotros no podemos manejar cuando va a ocurrir ese hecho tenemos que tener la mesa preparada para que lleguen los invitados pero los invitados solo llegan cuando la gracia aparece la verdad es que yo recuerdo que ya San Pablo en una carta que manda a los Efesios les comenta que no solo por las obras de los hombres se alcanza al Padre sino que se necesita la gracia divina del Espíritu Santo y yo creo que eso es importante recordarlo porque cuando estamos inmersos en toda la información espiritual yo veo que muy frecuentemente se olvida de estos temas creo que lo estaba hablando también con Ramón pues por ejemplo estoy pensando en un catedrático de psicología de Harvard que no toca el tema de la gracia a veces lo que rodea a la meditación desde el punto de vista de la información que recibimos ni siquiera toca estos temas o pues alguien que se ha iluminado a los 15 años bueno pues que son gente muy conocida y que explica así por qué están inmersos en explicando temas sobre la divinidad y nosotros tenemos como mayor regalo el Gurusatthi después de tantos años de de meditar de meditar con Gururás el gran regalo que nos ha dejado es precisamente ese canal de gracia ese Gurusatthi y la verdad es que el resto de sus palabras son impresionantes son clarificadoras yo muchas veces acabo aplaudiendo estos vídeos eh eh con emoción pero nada comparable con con ese acceso a a a la shakti a la gracia para mi fundamental bueno yo de este vídeo señalaría quizá dos cosas importantes una esa pregunta que hace bueno y y para para estar abiertos a esa gracia para no bloquear a esa energía la gracia sería algo así desde ese punto de vista son analogías no pero es como cuando le preguntaban a Einstein no es decir la constante esta del del nivel la constante esta universal que le cambias una décima tiene no sé cuántos números decimales le cambias una ya esto no sería posible no la gracia es esa proporción exacta que hay desde el principio de cada cosa para que esto sea posible no pero como esa energía que es una energía neutra que es una energía que es muy abstracto que es muy difícil conectar con algo tan abstracto es como enamorarte de una ecuación matemática no no tienes que ser matemático qué es lo que hace falta y nombra dos cosas las técnicas de meditación las prácticas espirituales y la comprensión espiritual que llega a través de estos satsangs y esto es muy importante y es una de las cosas por las que hemos trabajado mucha gente desde Sutriya por ejemplo que ha hecho toda la catalogación de todos los satsangs hasta Benito que los ha metido los desarrolladores de software que los han puesto y es que todos esos satsangs todos esos cursos todas esas lecciones todas esas respuestas a preguntas están ahí y los puedes utilizar hasta de oráculo ¿no? y ver hoy de qué hablamos hoy bueno pues vamos vamos entrando esto es lo que ha salido ni Fernando ni yo sabíamos de lo que iban los satsangs pues hemos cogido así como hemos cogido el último pero para no tener que hacerlo con cada uno pues cuatro teníamos ya preparados y creo que es muy importante es parte de las cosas que vamos a poner a disposición de todo el mundo a través de la plataforma ese acceso a esa comprensión espiritual y a esas técnicas de meditación y prácticas espirituales que son inherentes a esa comprensión espiritual son inherentes a todas las cosas que enseñó Guru Raj porque las enseñanzas de Guru Raj van más allá de los manuales de meditación de las técnicas de meditación lo gordo lo gordo son las enseñanzas y la nueva y la perspectiva distinta que te dan y que realmente te permiten ver las cosas de una manera que para empezar te van a traer paz te van a traer una mayor comprensión y eventualmente dejarás de verte a ti mismo ahí fuera para ver a Dios que es lo único que está ocurriendo tanto ahí fuera como aquí dentro ¿no? y ¿por qué el Guru Shakti es el mayor regalo? porque al fin y al cabo comprender esa gracia esa cosa para nosotros con una mente humana es no la podemos comprender más que a través de otra mente humana y y todas esos Satsanes lo que te permiten es conectar con la mente de Guru Raj que es el el concepto del Dios personal la suma total de toda la mente el océano al que llegan todos los ríos y entonces esa conexión con la mente de Guru Raj que te proveen los Satsanes te provee ese punto focal para conectar con ese tú que no es el yo pequeño porque si no si no si dices yo y te refieres al yo real es muy fácil yo conozco a la mayor parte de la gente se equivoca y cuando dice yo se cree que está hablando del yo real pero está hablando del pequeño yo que se cree cualquier cosa y es mejor que sea él y que él actúe a través de ti pero que él puede actuar a través de ti más que algo que tenga una mente humana porque tú eres una mente humana tú eres una forma de vida en forma humana que es un poco lo que decía Guru Raj si fuéramos vacas nuestros dioses serían vacas pero como somos hombres nuestros dioses son hombres son mujeres son seres humanos y bueno dicho esto yo ya pasaría si alguien quiere añadir algún comentario o algo a esta carta pues que levante la mano y si no pasamos inmediatamente Sandra ok Sandra so yes hi Ramon how are you my question to you is I will need to translate you to Spanish because we only have an interpreter English to Spanish so you speak in English and I translate to Spanish ok thank you yes my question is is grace like a state of being that you achieve la pregunta de Sandra es si es la gracia un estado del ser que que consigues like you achieve it with your practice with your meditation or like when you when you are chanting sometimes you have the glimpse of the and all those millisecond when you feel that divinity or you feel that connection with divinity so there would be a state of being so is there a state of grace Sandra dice esos momentos que a lo mejor meditando durante el chant tienes esos momentos donde sientes esa gracia sientes ese estado me pregunta si es un estado del ser es algo que se consigue a través de las prácticas so I will answer in Spanish and Girú will translate in English bien ¿tú quieres contestar tú? si vamos a ver la gracia ocupa todo es como el agua para un pez y nosotros estamos en medio de la gracia como un pez estando en medio del agua pudiera morirse de sed todo todo es gracia no no es un estado que que se alcance por afinar un nivel energético sino sería al revés al afinar ese nivel te das cuenta que todo lo que nos rodea es gracia todo las células de nuestro cuerpo el aire que respiramos lo mismo que no vemos el aire que respiramos pero está ahí pues la gracia en cada en cada vez en cada vez en cada vez que respiramos lo que estamos respirando es gracia no es un estado esto yo añadiría simplemente eso que son dos dos cosas importantes que enseña Burras es un no es algo que consigues en el sentido algo que añades sino algo que está ahí y a lo que te abres a percibir es decir que no bloqueas tu mente el percibirlo la gracia es lo que mantiene las moléculas de tu cuerpo juntas y manteniendo las juntas hace que experimentes la existencia desde la forma de vida particular que tiene Sandra esa misma gracia mantiene las moléculas juntas de mi perra Sol y esa misma gracia es la que permite que esa misma gracia se exprese a través de la forma de vida en evolución que es Sol todos somos formas de vida en evolución yo siempre cuento la historia de Lilito en realidad pues tú eres una forma de vida en evolución la evolución es muy larga y lo que tienes es que esto no va de evolucionar sino en el sentido de evolucionar porque la evolución sigue su curso esto va de darte cuenta de que esa evolución también es la gracia que está haciendo todo está expresando todo y es lo único que está ocurriendo en realidad es el único ser el único yo real que hay es uno sin segundo pero claro a ese uno sin segundo mientras tú tengas conciencia de un yo pues lo único que te queda es tú como decía este Ramesh Balsekar señor que mientras haya un yo no me olvide de ti de ahí la importancia del Gurushakti porque mientras tú te percibes a ti mismo como un yo lo único que te queda es ver a tu esposa como una diosa y si no puedes con tu esposa o con tu esposo pues entonces búscate un símbolo que lo puedas ver búscate algo para que puedas conectar para que tu mente pueda dejar paso a esa gracia que de todas maneras está ocurriendo y no la bloquee porque está tan apegado al yo y por lo tanto a lo que a lo mejor el yo piensa que deberían de ser las cosas que no ves lo que son las cosas es un poco como el libro de Byron Katie amar lo que es si es que no si es que ya es no tienes que hacerlo ser si ya es como es bien alguien más quiere añadir algo ok Mary ya open your mic hi guys muchas gracias Sandra por tu intervención adelante Mary I don't you had said that that we can block grace and I'm not quoting you Roman but I don't I think grace is like the gentleman said it is it is everything let me translate you tú has dicho aunque no te estoy citando exactamente que puedes bloquear a la gracia continue ok I think grace is everything there is no separation of you and grace there is no realization of grace grace just is it permeates every living thing all of our realization everything that exists is grace so to realize grace is just realizing a label to something let me translate that bueno Mary está diciendo I'm summarizing obviously that's fine Mary está diciendo que no se puede separar la gracia del yo porque la gracia es lo único que está existiendo lo único que está ocurriendo y por lo tanto no puede separarla ni de la existencia del pequeño yo obviamente que no la puede separar so continue yeah I just again just the you can you can label things that does not mean that they started to exist when you labeled them podemos poner etiquetas a las cosas pero eso no significa que las cosas empiecen a existir cuando las etiquetamos grace permeates everything living and non living la gracia permea todo vivo y no vivo grace just is there isn't any realization to grace la gracia simplemente es no hay ningún darse cuenta de la gracia you can have a mental realization of grace but that does not mean that grace did not exist before your mental interpretation of it en otras palabras tú puedes tener una interpretación mental de la gracia pero eso no significa que la gracia no estuviera ahí antes de tu propia interpretación mental everything is God no hay ninguna separación todo es Dios thank you very much Mary muchas gracias Mary ¿alguien más o vamos a la siguiente carta? a ver el ole sí entonces la gracia y Dios es lo mismo la gracia y Dios es lo mismo sí podríamos decir que sí vamos a ver ya podemos entrar en escolástica claro la actividad tres personas distintas pero no hace falta no hace falta entrar en la escolástica y entonces Dios que es Dios Padre y Dios Espíritu Santo pues Dios Padre es como antes de y Espíritu Santo es el inmanente y el trascendente bueno podemos entrar en eso pero al final es una cuestión de experiencia como decía Guru Raj es algo indefinible inabarcable tú lo nombres pero experienciable entonces pues estar en un estado de gracia es una experiencia de beatitud digamos sí bueno yo lo que quiero comentar vamos a ver la experiencia de la divinidad hay que hacerla más o menos entendible y entonces la despiezas en conceptos y en ese sentido la gracia de Dios es lo mismo nos es muy útil la figura de Dios Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque nos nos permite comprender ciertas experiencias pero todo es uno claro todo es uno es decir si la pregunta directa es la gracia y Dios son lo mismo la respuesta directa es sí pero lo que hacemos es separar conceptos para asimilarlo gracias bueno pues vamos a ir ya a la siguiente a la siguiente carta que vamos aquí y la siguiente carta es esta y es palabra pensamiento y acción entonces pues vamos allá con la siguiente carta 郊G Very good Muy bien Muy bien The American people are very верх entered They could say one sentence Which they try to say in 50 sentences So when a question comes concisely There's greater beauty to it Because if you know what you want to say You can do it in a very concise manner What is the difference between speech, word and action? All three factors are totally interrelated Because the word brings about speech And the speech brings about action And also the other way around Because action could guide your speech And action could guide your thought As well But now what comes first? That is the question It starts with thought And where does thought originate? Thought originates only from your past experiences Any recognition of any object or subject Normally starts with thought And that thought has its origination In your past karmas and your past sanskaras That influences your thinking processes And by being influenced By your past experiences Your thinking processes Takes a different turn All together All together Two people Or five people Or ten people Might view an object And yet the interpretation Of the object Will be different Because of the past experiences So you are governed By your past experiences The whole idea Is to clarify Those past experiences Now what do we mean by clarification? Clarification means Not to be involved In the past experiences That govern your thoughts Past experiences Has to be wiped out And that brings One to mental clarity Because As I've said So many lectures I lecture around the world Because past experiences Are governing your life And not giving you the experience Of this very moment So you're living in the past And then that past is projected into the future And the present is forgotten Where are you now? Tell me Where are you? Sitting in this hall? You're not Because even while you're listening To a holy man Your mind is floating Somewhere else You're thinking of The next dinner You're thinking of What dress You're going to wear tomorrow You're thinking Of the kids at home Perhaps Perhaps If you have any And you're thinking Of things Which are not Irrelevant To this Moment now Laura's thinking Of the next painting She's going to do Jeff is thinking of What lessons He's going to give To his art classes So the mind gets divided And it is the division That produces conflicts Our six foot four friend Sitting over there Is thinking What property Is going to sell Next week And that is how The mind works But to have the mind In total stillness In total Concentration Who will lead you To greater Contemplation And contemplation Is like pouring Oil from one A vessel Into the other Without any break That constitutes Contemplation So the relation Of thought With all its Forces that might be Can be a very Valuable factor In a person's life It can also be Very disturbing Or Dentrimental Now how do we Get rid of this It's only one way To have the proper Method of meditation And that must be personally prescribed By a true spiritual master Otherwise books can give you nothing It is not only the practices that are given to you But the spiritual force That's imparted to you By a true spiritual master And that brings the togetherness of the mind Twelve billion cells In this two and a half pound brain Twelve billion cells And you're only using one millionth Of twelve billion cells So how much concentrated are you That you ask yourself So This is the background Of your present thinking And when Your thinking becomes right Through spiritual practices Then Your actions will become right Your actions must become right And proper Pure Without even thinking about it It must be spontaneous And spontaneity Is the secret of proper action And you will know for sure That Your actions will always be right Automatically Because then You do not concentrate on action anymore Because then no concentration is required You just act You come to a fork on the road And There is something within you That will take you Make you take the right turn Instead of the wrong one So Proper thinking Will make you More intuitive You step away from the analytical mind To the intuational mind From the left hemisphere To the right hemisphere And the right hemisphere Is connected to your spiritual self And that spiritual self Is an inner voice Little birdie You heard the story That automatically takes you And Makes your mind Take you In the right direction So what I am trying to say Is this That The thinking processes And the action And of course Speech Connected to it Because thought Is nothing else But Expressed In speech Do you know something That Although you might be sitting quietly Your mind is speaking Perhaps not vocally But your mind is chattering away Inside you all the time Now through spiritual practices You stop the chatter For what does chatter matter Huh So when we Gain control Of the chattering of the mind Our actions assume a different quality The husband kisses his wife Or a boyfriend kisses the girlfriend And vice versa And vice versa Of course You can't do it alone It takes two to tango Where does the response come from? Where does the closeness come from? It comes It comes Only totally When the mind stops chattering At that moment in that close embrace You don't think I'm kissing my woman Or my man It becomes a natural flow And in that natural flow You forget yourself And she forgets herself And then Then it becomes a flow And in that flow The two of you glow And that is the way How action should be All action in life Should never be premeditated Just let it flow Does the river premeditate From the start to the middle to the end? It does not It just flows Even over rocks And stones And boulders And driftwood And you name it And even over the pollutions That most rivers contain Because I know of people that Do those things Why not go to the toilet to have a pee Instead of in the river? So let life not be polluted By wrong thinking Which produces wrong speech Which in turn Translates itself Into wrong action I'm using these simple analogies To give you the philosophy of life And when you understand These simple open secrets Your life will become happier And that is the duty Which I'm doing So why must I travel Thousands and thousands of miles To come and speak to you? Because I would like to see People's life becoming More joyous Not pleasurable No Pleasure is nothing You have pleasure today And you'll have pain tomorrow Because one balances the other But joy is something different I once knew a girl Whose name was Joy But unfortunately she was not Really joyful It's my fault Really Today Because I did not fill her To live up to her name Of Joy So therefore she was not Joyful So The point is this Be full Of joy And it is not difficult at all Not at all The spiritual path People regard To be difficult But it is so easy Really You put your mind to it If you have one No To find real joy in life Is Not to put your mind to it But To have no mind As the Zen people say To have no mind Get rid of the chattering In the mind And then you will feel the joy That wells up in your heart And enjoy that joy And when you enjoy that joy And the mind is reawakened It will transmute itself To the mind Where Cognition comes And you feel And you Know Of that real joy That lies in your heart Now To feel is fine To feel To have emotions To have emotions Are Mental qualities But you cannot As long as you have a body Excuse me In a change of weather And traveling from country To country You do catch a bit of a cold You know So when You open up the heart And transmute the joyousness Of the heart To the mind Then only Will you feel Have the feelings And the emotions Of the joy That the heart Has transmitted And this Is what is called Cognition Or recognizing What is Really in You And that is how The 12 billion Cells Of your brain Can be opened And when they're opened You become More and more Aware Of everything Around you Now you are sitting In this room Okay A very simple question How many exit signs Are here in this room Without looking around Tell me How much have you been aware Sorry Four Not six You see To be aware How many hair Have you got on your head Six I can tell you I can tell you I can tell you 24,038 And if you do not believe me Start counting Dear sir Well, this is For example Is a Of the 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 una pregunta aparentemente sencillísima, se va elevando, se va elevando, se va elevando y nos lleva a unas cumbres espirituales increíbles, maravillosas. De hecho, hace un análisis, hace una descripción de la vida del ser humano y luego nos da soluciones, nos da herramientas. Entonces, estos minutos de vídeo, pues es lo que yo pediría llevarme a una isla solitaria al Pacífico. Con esto me sobra, es un manual de vida y de gozo. Bueno, yo puedo añadir alguna cosa a esto que realmente, pues es ese concepto de que dar ese salto a lo desconocido nos da miedo porque nosotros, lo conocido para ti es el pequeño yo. Lo desconocido es las memorias que tienes de ti mismo y la proyección al futuro que haces. Y lo desconocido completamente sería saltar al día que tienes para vivir y olvidado de todo, es decir, sin agarrarte a esa identidad que es ese pequeño yo, que es ese diálogo mental, el piqui piqui de la mente, olvidándote, ignorando completamente eso, te quedes en el día que tienes para vivir. Y ese salto a lo desconocido, es decir, perder control de la dirección que crees que estás dando a tu yo, es lo que a las personas les aterra porque es como, bueno, pues un salto a lo desconocido. Y entonces, si no estoy agarrado a este pasado que proyecto a este futuro, ¿qué va a pasar conmigo? Más o menos debe ser la composición del lugar que se hace el pequeño yo, que es el que hereda los instintos de supervivencia y perpetuación del animal. El pequeño yo es el animal humano. Y entonces, bueno, aquí Guru Ras hace este, este, claro, decir que tienes que, claro, ese diálogo mental te tienes que deshacer de él antes o después, que quiere decir, tienes que aprender a ignorarlo. Y las prácticas espirituales, las técnicas de meditación, es el camino, sí, también lo dice ahí, para deshacerte de esto, y es lo que aprendemos cuando aprendemos a meditar, lo que habéis aprendido todos cuando habéis aprendido a meditar, que no solo son las técnicas que haces por la mañana y por la tarde, sino que es esa aproximación, digamos, integral a tu palabra, pensamiento, palabra, acción. Y, bueno, pues, nada más realmente. Es decir, al final es un poco por volver. ¿Qué es lo que te bloquea de esa gracia? Que no es que no estés, sino que al estar tan pendiente a ese pasado, al considerar lo real ese pasado que proyectas a un futuro, que es ese pequeño yo, que es a la realidad la que te despiertas por las mañanas, al considerar eso real, pues, lo que es verdaderamente real, que es la actualidad del momento presente que estás viviendo, pues, la pierdes, no la ves, porque estás viendo una cortina que te has puesto por delante, has sobreimpuesto una cortina que está ahí, y entonces tomas conciencia de esa cortina, y esa cortina es la realidad que vives, en vez de dar ese salto al desconocido y fluir en el día que tienes para vivir, porque ¿qué puedes hacer? Pues, no más que fluir. Me ha hecho gracia que de nuevo sale la analogía de la pareja, y de cómo realmente estás uniéndote con la otra pareja, cuando deja de hablar la mente, y cuando en ese beso que le estás dando a la otra persona, simplemente te dejas ir y fluyes, y ya no hay ese parloteo mental, al menos durante unos segundos hasta que vuelve, ¿no? Y bueno, pues nada más, yo no digo nada más, no sé si alguien quiere añadir algo, nos quedan aún dos cartas y es tarde, entonces si queréis añadir algo, y si no vamos a... Mary, Mary. Mary, ok, come on Mary. I'm just going to talk all day today. He touched on contemplation. ¿Podrías dar una explicación de la contemplación, Fernando? Es una experiencia muy difícil de explicar, porque es el instante que te llena todo. Yo creo que lo vivimos cuando tenemos meditaciones profundas. En las reuniones que nosotros hacemos los sábados por la tarde, Mary, estás invitada y allí experimentarás lo que es la contemplación. Si no, que te lo digan Irma o Luisa o Elole o Maripili. No sé cómo lo hacemos, pero todos los sábados a las seis de la tarde, hora europea, nosotros experimentamos eso. Para añadir un poquito algo, es una explicación que doy prácticamente en todos los cursos preparatorios de meditación, que la mente tiene básicamente varios estados. El estado que los neurobiólogos llaman el estado por defecto de la red, que es el piqui-piqui de la mente, es decir, es todas esas conversaciones mentales en las que te estás involucrando y donde simplemente estás manteniendo, perpetuando la identidad y procurando que sobreviva. El estado creativo de la mente, que es cuando utilizas el pensamiento para algo creativo, desde pintar un cuadro a planificar unas vacaciones, es decir, estás utilizando la parte creativa de la mente. El estado meditativo de la mente, que es cuando simplemente te centras tu atención en ese factor cognitivo, en eso donde se produce la cognición y dejas al resto de objetos pasar y entonces es el estado meditativo de la mente. Y el estado contemplativo de la mente, que es la capacidad de dejar que la mente fluya de una forma uniforme. Gururás ponía el ejemplo como echar un jarro de aceite en otro jarro de aceite, es decir, fluye de una forma constante sobre un tema. Contemplar, por ejemplo, es contemplar una puesta de sol, donde estás contemplando la puesta de sol y tu mente está fluyendo de los colores, de los olores, del viento que te llega, y no cabe en tu mente otra cosa que esa puesta de sol. O estás contemplando una poesía, o estás contemplando un cuadro, o estás contemplando tu canción preferida, y entonces tu mente está totalmente contemplativa de esa canción que estás escuchando y estás oyendo cada tono. ¿Qué es lo que pasa? Que ese fluir, si la mente, el pequeño yo está ahí, o sea, estás escuchando tu canción preferida y es tu canción preferida y dura tres minutos, y escuchando tu canción preferida ahora eres capaz de interrumpir, te interrumpe la mente hasta siete veces con la cena de los niños o lo que tengo que hacer mañana o el mal rollo que tengo con no sé quién, que es ese pequeño yo intentando sobrevivir y claro, no te deja fluir en lo que está ocurriendo, que en ese momento es que está sonando esa canción y no es relevante para nada todo lo demás. La capacidad de fluir, de contemplar tu día y de fluir en estado contemplativo en tu vida es desde el punto de vista experiencial lo que puedes hacer para tener una vida joyous, que dice en la cinta una vida de alegría o de gozo. Quizá la palabra alegría habría que haberlo traducido por gozo. Una vida gozosa. Pero la contemplación es ese estado de la mente en el que la mente está fluyendo sobre un tema. Por ejemplo, el estudio es una contemplación cuando tú estás leyendo una novela y tu mente está tan en la novela que no oye la puerta ni oye nada más que la novela que está leyendo. Estás contemplando esa novela. De la misma manera puedes contemplar una idea o puedes contemplar cualquier cosa. O sea, puedes contemplar una idea, una música, una puesta de sol, un cuadro. Tú lo nombres, ¿no? Entonces, básicamente, la contemplación es estar en el momento. Mordam, más que estar en el momento, digamos que se expresa en el momento, pero digamos habría que expresarlo como si utilizamos la palabra contemplación para definir un estado de la mente y compararlo con el estado del chat, 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 chat mental y lo comparamos con el estado creativo de la mente. O sea, la mente normalmente está piqui, 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 piqui. O sea, te levantas por las mañanas y si estás pensando en temas familiares estás dirigiendo tus pensamientos mentales a tu madre, a tu hijo. Y si estás pensando en temas del trabajo pues estás dirigiendo tus pensamientos a... Y si estás pensando en política pues estás dirigiendo tus pensamientos al cabrón del senador o a lo que toque, ¿no? En definitiva, ese movimiento del pensamiento así, eso es ese pasado proyectado a un futuro. El pensamiento creativo es cuando estás con la mente utilizando la mente de forma creativa pintando un cuadro, por ejemplo y entonces tiene un acto contemplativo también el hecho de pintar un cuadro porque estás contemplando, por ejemplo, el paisaje que estás pintando y entonces tu mente está fluyendo tanto en la contemplación del paisaje como en el acto de pintar y es como si no hubiera un pasado y no hubiera un futuro porque realmente cuando la mente contempla algo no existe un pasado ni existe un futuro solamente existe lo que estás contemplando el acto de contemplar desde ese punto de vista tiene que ver con el estar en el aquí y en el ahora desde el punto de vista de definir el estado mental por diferenciarlo del estado meditativo donde lo que haces es que no es que estés contemplando una puesta de sol es que cuando llega la puesta de sol la descartas también dices esto no y esto otro tampoco te quedas simplemente en ese factor cognitivo y simplemente descartas todos los objetos ese es el estado meditativo eso es la meditación con respecto a la contemplación y con respecto al piqui piqui al mental chatter al cotilleo permanente yo lo llamo la mente telecinco que es la típica cadena de reality shows que hay en España porque ese tipo de pensamiento es como un reality show como si estuviera sintonizado a un reality show constantemente alguien quiere decir algo más pues vamos con el can I say something yeah 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 come on ok I'm gonna say something in in the best way that I could describe it Mary is like when you are outside in nature and you hear the birds and you just put your attention on the sound of the birds so your awareness is going into the flow into that appreciation of that and you don't even notice that your thoughts are starting to float away your mind is no longer thinking it's listening it's tuning in and it's just like there's no thoughts there it's just being yeah it is present in that but it's like being in that muchas gracias Irma ah voy a traducir a Irma pero claro es que es difícil traducir porque no me acuerdo bien sí traduce tú sí sí lo digo en español sí ah vale sí traduce ok lo diré en español le acabo de decir a Mary que una manera tal vez de describir contemplación es como cuando estás en un bosque y escuchas el sonido del de los pájaros y te comienzas a a meter en ese sonido para apreciarlo y tú mismo no te das cuenta que se te están yendo los pensamientos lo que tenías en la mente lo que fuera no ni siquiera te das cuenta que comienzas a fluir a entrar en ese sonido y todo lo demás no está allí para mí eso es lo que la mejor manera que describía de describir la contemplación y eso es lo que le dije gracias gracias bueno pues pues muchas gracias Irma y vamos a ir con la que es la bueno yo creo que vamos a hacerla la última carta porque son ya las ocho y media y así va a ser la última carta la quinta la dejamos para el siguiente para el siguiente retiro entonces bueno el satsang es la búsqueda de sí mismo también salió al azar y y ahí vamos Ramón creo que no has compartido el audio porque no se oye en la siguiente la misma la pregunta es que hay subjetivo y hay objetivos objetivos ahora vamos a lo que lo que lo que lo que lo que lo que es objetivos objetivos a subjectivo es un goal self creado donde nos sentimos que debemos llegar a donde y donde Y eso es normalmente led por uno de la mente que siempre está en un estado de condicionado. El objetivo de la humanidad en la vida es encontrar la libertad de esa condición. En otras palabras, lo que nos dañe es la mente. Y cada persona es una mente de la mente de la mente. Así que lo que estamos tratando de hacer es un-pattern la mente para llevarla a su primal purity que es el objetivo de todos los seres humanos. Para llegar a la mente donde hemos empezado es el objetivo de la vida. Bien. Ahora, con todos estos encarnaciones que se han tomado en el proceso de evolución, muchas experiencias han sido acumuladas. Ahora, muchas experiencias han tenido que ser inexperienciado. Si un persona ha pasado por una enfermedad severa, tiene que aprender a saber lo que es la enfermedad. Y, con eso, produce dentro de él un equilibrio que es como la espalda de una espalda To use that as an example For the subjective goal of man Being conditioned by his mind Always functions in polarities There is always a polarity So on the one hand you'd have pain On the other hand pleasure On the one hand you have heat On the other hand cold In other words man's mind And all the subjectivity As far as the goal is concerned Is further subjected by this polarity Now what happens here And what should be done To realize the subjective goal Is to bring about a balance And when that balance is brought about Between the two opposite ends of the stick Then only can there be the equilibrium Or tranquillity In other words the stick has to be held Right in the center So the one does not Overweigh the scales Are in perfect balance Now the subjective mind Is always ruled By a very fine force That many of you might have read about Called the gunas Now there is no equivalent of the gunas As far as the As far as science is concerned But it is a fine force That keeps the entire universe in motion You have You have Tamas Which is inertia And darkness Then you have Satva Which is light And the force that activates these two forces Is the Rajas In other words Rajas is the activating force That keeps Tamas and Satva In motion all the time So we are involved In this motion And there could be no evolution Without motion As we are sitting here This little planet of ours Which is not even as big As a speck of dust As far as the universe is concerned Is here Cleaning through space As you are sitting there Billions of cells Are working within your body Within a certain framework A precise framework And there is continual motion In your system Certain motions are automatic We call them motor functions And certain motions Has to be by volition Good So the entire universe Is nothing else But a mass of energy Swirling around In a precise pattern Of which you are a part And this entire motion Is created By the three factors That we have mentioned For without those three factors There could be no motion Now The purpose of life Is to create An equilibrium In this state of motion Which gives us Bestowness That is why All theologists would say Bestow and know That I am God For behind this motion The factor upon which This motion is established Is that stillness That unchanging stillness Upon which All this motion Is taking place All the time So The subjective goal of man Is to return To The stillness From which he had Primarily Originated The objective goal of man Is one Which he thinks That he can reach He sets an object That he wants To reach from here To New York Now You can reach New York In so many different ways You can go by aeroplane You can go by motor car You can go by a donkey cart Depends how fast you want to travel And how comfortably you want to travel So the object is there Now The position here Is this That the subject Has to reach the object And When the subject Reaches the object Neither subject Nor object Remains What remains Is the stillness Now here Two laws Function In achieving this One is Free will And the other is Divine will Divine will Would be That you have to reach New York Free will Would be Your personal determination How you want to reach New York Do you want to take a plane Or do you want to take a motor car And therein As we discussed yesterday Lies the power of discrimination Request Research Now When we talk of search You have so many titles Of books Search for God Search for the inner self Search for self-realization Search for God's realization These titles If you study them carefully Are even meaningless Search for God What is search? And what is God? Without knowing the definition Of the terms All subjectivity And all objectivity Becomes meaningless too We have to have an idea Of what search is all about Why we are searching And what the end What the goal is Of the search Now You would always find That you are pushed In circumstances But there are two forces at work Pushing you into those circumstances The major force Is that you have set yourself Within this motion And you have to continue In this pattern Until the momentum That has been set Is brought to a standstill Or the momentum Is at an end The other part is Firstly In creating the momentum It's like spinning a top You spin the top And when the top Hasn't reached Its peak of spinning It will unwind itself And become still again The first part Normally has to do With free will With the freedom of thought Well, what do you suggest This video Yo me quedo Con esa Propuesta Continua De Burrash De que busquemos El equilibrio Entre conceptos Es decir Que Por ejemplo Las relaciones Que pueda tener yo Con otra persona O con el trabajo O con mis circunstancias Normalmente Normalmente Tendemos A echarle la culpa A las circunstancias Al trabajo O a la otra persona Sin tener en cuenta Que nosotros También somos culpables De esas circunstancias De esos problemas Con esa persona O de esos problemas Con el trabajo Y al afectar Esa parte De nuestra responsabilidad En lo que nos ocurre Cambia Ya Nuestro Enfoque De la jugada Porque nosotros Nos ponemos En un lado De la situación En el otro lado Está el Llamado problema Y hay que buscar El centro de gravedad El punto de equilibrio Entre Lo que llamamos Problemas Y nosotros mismos Y eso está Continuamente Dicho por Burrash Y a mí me parece Algo Tremendamente útil Tremendamente Clarificador Y tremendamente Potente Quizá Nos cueste Encontrar Ese punto De equilibrio Pero siempre Va a existir Siempre va a existir Nosotros somos Responsables Hasta cierto punto De lo que nos ocurre Y hay que buscar Ese punto Es decir No aniquila Nada No Rechaza Nada Todo lo que ocurre Está bien Pero nosotros Tenemos que buscar Ese punto Que equilibra Todo lo que ocurre Yo la verdad es que No tengo Mucho que añadir Más que Recordar la última pregunta ¿Qué es buscar? ¿Y cuál es ese Objeto Que buscas? ¿Qué es buscar? ¿Y qué es eso de Dios? Entonces Entender Esa búsqueda ¿Qué es lo que busca El pequeño yo Realmente El pequeño yo Busca Su supervivencia Y perpetuarse A sí mismo Y eso es El patrón En el que En el que Está la peonza Metido Es decir Eso es El movimiento Que lleva Entonces Una vez Que Decide Digamos En ese acto De romper De dejar Esos pensamientos Ir Pues digamos La peonza Lleva una inercia Y Lleva una inercia Y eventualmente Se va a quedar Quieta Es como esto Que contaba Ramakrishna Que una vez Que se rompe El carro Y sale La rueda Del carro mato La rueda Sigue andando Un tiempo Pero ya Ha abandonado El carro mato Y hasta Que se queda Quieta Pues tiene Que agotar Ese movimiento Entonces Eso es Una vez Que tú Empiezas En esa búsqueda Esa inercia Que tiene Ese movimiento Creado Que es El del pequeño yo Que es esa forma De vida En evolución Que busca Desde tiempos Inmemoriales Su supervivencia Y su perpetuación Pues va perdiendo Inercia Y cuando pierde Inercia Y se queda Quieta del todo Pues desde Esa quietud Como dice El salmo Distill And know That I am God Quédate quieto Y conoce Que yo soy Dios ¿No? Y nada más Yo no diría Nada más Si no Si Si no que os doy Paso Por si queréis Añadir algo Cualquiera de vosotros Son las 9 de la noche En España Las 3 de la tarde En Nueva York Y bueno pues Si queréis añadir alguna cosa Sois bienvenidos Cualquiera de vosotros Compartir No hay que tomar No hay que tomar No hay que tomar por poner esta plataforma, por hacer esta plataforma y por todas estas cositas que hacemos. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, pues yo también quiero dar las gracias, me sumo y yo también quiero dar las gracias antes de despedirnos. Las gracias a todos. Gracias, Elole, muchas gracias también. Ramón, bueno, me sumo, la pregunta es, esto como fueron varios vídeos muy interesantes, va a quedar colgado, me imagino, ¿no? Sí, sí, esto en el grupo Día del Retiro Mensual, tanto en la plataforma española como en la plataforma inglesa, esto quedará colgado en la plataforma inglesa con todo en inglés y en la plataforma española con todo en español. Se ha grabado en inglés y en español para colgarlo en las dos plataformas, estará todo el evento, todo el satsang. La meditación no está grabada, pero el satsang todo es. Pues vaya trabajo, muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, un beso a todos. Muchas gracias. Un beso a todos. Un beso, adiós. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, a todos. Namaste. Bye. Bye. Namaste. Namaste. Bye. Bye, Mary. Bye. Bye, Justin. Bye, Sandra. Have a nice afternoon in New York and evening in Spain. Or in Europe in general. Bye, bye. Bye, Ramón. Bye. Bye, Dio. Bye. 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 Sergio, ya le voy a parar, ya está, ¿no? Sí, aunque se cierre, se te queda guardado en lo que no sé dónde, en descarga, bueno, en algún sitio en tu ordenador se queda. Ya la semana que viene, el lunes, sí, te digo para ver si lo encuentras y me lo mandas por el live. Vale, genial. Venga, hasta luego. Muy bien, gracias.